Ahora, la semana que viene, vamos a poder ver un caso policial, les diría que tal vez el más misterioso hasta el día de hoy, uno de los más resonantes en nuestra provincia, que tiene que ver con la desaparición y también se la juzgó como muerte de la maestra Beatriz Argañaraz. Toscano entrevistó a los acusados, Nélida y Daniel, él indagó en sus orígenes como novicias, revisó la relación entre ellos y conversó mucho incluso de cómo se sienten al ser acusados todavía hasta el día de hoy. Bueno, en realidad, más que acusados, ya fueron condenados, ellos están en la cárcel, están en prisión. Pero pasa que ambos todavía se declaran inocentes y dicen que rezan para que aparezca el cuerpo de Betty. Veamos el tráiler de esta película que se va a estrenar el 30. A nosotros como familia nos desintegraron porque separaron a nuestra hija de nosotros. Liliana, hermana de Betty, denuncia la desaparición de Betty el día 31 de julio del 2006. ¡Hablen, digan dónde está Betty! ¡Ustedes van a sellar el pacto del silencio! Ustedes no han hecho nada. ¿Qué es lo que tienen que explicar? Francamente fue sorprendente para mí encontrar las huellas de Betty en el cuerpo de las dos. Si hay muchísimos culpables, pero también hay gente inocente. Usted me pregunta dónde está su hermana. No sé, porque nunca llegó a nuestro departamento. En vos confío se llama esta producción, no lo había dicho. Y me parece que va a ser una aproximación, tal vez la más cercana, que tengamos a Nelly, Day y Daniel, los condenados por la desaparición y muerte de Betty Agañaraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!